que al ganar las derechas, ellas van a seguir privatizando nuestro país. Profesionales por la transformación de El Salvador aseguran que tras la firma de los acuerdos de paz en 1992, se dio pie a un proceso de democratización del país que generó cambios sustanciales en el sistema político, más no así en lo económico. Había un compromiso fundamental que lo establecen los acuerdos de paz, el cual era crear el foro económico y social. Es decir, los acuerdos de paz, si bien es cierto un cambio en la estructura política del país, pero no hubo un cambio en la estructura económica. Y por eso estamos nosotros en este problema ahorita. Por eso tenemos estos índices de delincuencia, por eso tenemos esa gran migración, porque esa parte fundamental que tocaba las estructuras económicas del Estado, fuertes económicamente hablando del Estado, no se tocaron. Y después de 29, 30 años, después de los acuerdos de paz, se mantiene. Durante 20 años ni se mencionaba eso. Señalan que durante gobiernos de derecha, los cambios que se impulsaron fueron para conducir a la privatización y favorecer a grupos de poder económico. En las políticas de los gobiernos de extrema derecha desde 1989 hasta el año 2009, se implementaron políticas neoliberales que lograron en la práctica concentración de la riqueza, favorecimiento de las élites económicas, el usufructo de las instituciones estatales, de los fondos públicos en manos privadas. Sostienen que desde los gobiernos de izquierda se inició una transformación en el país al impulsar acciones para favorecer a la población, además de la implementación de programas sociales y el cambio más esencial, se reflejó en el tejido económico. Hemos visto una diferencia sustancial porque la mediana, pequeña y microempresa ahora fueron visibilizadas, tuvieron el apoyo del gobierno, tuvieron el apoyo de programas, el apoyo de la banca donde bajó la pobreza a un 29%. Los gobiernos de izquierda han venido democratizando la economía, favoreciendo a los sectores sociales y no favoreciendo únicamente a las élites empresariales que han estado acostumbradas a hacer uso del Estado para fines personales, para fines privados. Esto es lo más importante, el gasto público del presupuesto del Estado del erario nacional ha sido utilizado para favorecer a las mayorías. Los profesionales están convencidos que se deben continuar con los cambios y todo dependerá de la decisión que tome la población en las próximas elecciones. Tenemos que seguir profundizando estos cambios para beneficiar mujeres, niños, adultos, para que estos cambios no regresemos atrás, no regresemos al pasado donde teníamos más pobreza. Los gobiernos del cambio apuestan a la inversión pública, a la inversión social, para poder tener una sociedad más educada, más sana, que permita en el tema político tener mejores gobernantes. El movimiento de profesionales por la transformación de El Salvador surgió en 2018 con el propósito de fortalecer todas las áreas del desarrollo nacional, convirtiéndose en un referente político y de opinión. Por ello sostienen su compromiso de seguir trabajando por la profundización de los cambios que favorecen a amplios sectores populares.